Bueno, Fernando, antes que nada, buen mediodía, porque ya estamos en el mediodía. ¿Qué te lleva a esta reunión? Era algo muy importante, que es que todos debemos trabajar juntos, tanto municipios, cooperativas, mutuales, y volver a la comunidad. O sea, que todos hagamos de una comunidad para trabajar con un objetivo que es el bien común. Así que, bueno, para nosotros y para toda la localidad, pero fundamentalmente hablando del tío, nuestra cooperativa genera mucho desarrollo, mucho trabajo. Y bueno, en la mutual, nuestra, que está en pleno crecimiento, venimos a ofrecer todo el apoyo, todo el apoyo, porque queremos y apostamos, ¿no es cierto?, a su crecimiento, porque se va a transformar en infraestructura para nuestro querido club. Así que, bueno, ya en Buenos Aires habíamos tenido reuniones con INAE, con AUN, y bueno, tratar de acercar a las partes para mejorar en todo lo que se refiere a gestiones que necesiten la cooperativa y sobre todo la mutual. Así que, bueno, feliz de estar acá y apoyando a las instituciones que generan tanto trabajo y sobre todo el apoyo económico. Uno por ahí menciona que acá hay cooperativas y también hay mutuales. Pero a mí me quedan claros algunos mensajes que por ahí dejó Cafiero, como también el ministro, de que si siquiera uno lo puede llevar al plano laboral, ¿no?, el trabajo cooperativo, el trabajar todo con una idea, el que todos entiendan un mensaje, que termina siendo, en este caso, desde la municipalidad, el beneficio de la gente. Es el objetivo, es el objetivo en el cual debemos trabajar solos, todos. Estamos en una situación, otro país está en una situación muy delicada y yo creo que debemos superar muchas grietas. Y yo creo que en este sector no hay grietas, estamos todos unidos con el mismo objetivo. Yo creo que el sistema cooperativismo es un sector solidario y debemos trabajar para mejorar nuestra economía, que todo el ahorro que generan estas instituciones sea volcado al desarrollo local. Esa es la importancia. Son entes solidarios, sin fines de lucro y que dan trabajo. Mirá, es bárbaro. Por eso las municipalidades deben estar ahí presentes permanentemente porque son fuentes de crecimiento. Nuestro pueblo se va a transformar y va a crecer en la medida que todas las instituciones trabajemos codo a codo para desarrollar nuestra economía, para dar trabajo y por eso todas las cosas, dar bienestar a la gente. Ese es el objetivo común. Nosotros estamos pensando en crear una cooperativa de trabajo. Ya hace unos meses que estamos trabajando en eso, para canalizar mucho trabajo por ahí, para generar obras a través de la cooperativa o las obras que nosotros tenemos. Ya hemos tenido varios ya en ese sentido. Así que bueno, apostamos totalmente al cooperativismo y a la solidaridad. Así que estoy muy contento de conocer a esta gente. Ya estuve con ellos en Buenos Aires y que hayan venido a la región y que poder contar con nuestra cooperativa y con nuestra mutual hayan tenido presencia en este evento. Fernando, como siempre, gracias. No, gracias a vos.